Hoy en Roblox, Alexi, Francisco, soy Dani, Keplay, estarán luchando una épica carrera de carritos de compra En el cual deberán de trabajar en equipo, ya que una persona será la que acelere y la otra será la que maneje el carrito ¿Quién crees que va a ganar Team Alexi, Keplay o Team Francisco y Dani? Le dejo un reto de 2000 likes para más videos y también suscríbete para llegar pronto al medio millón de suscriptores Ahora sí, comenzamos Vale, por fin hemos llegado aquí donde vamos a competir en carritos de compra Y descubrí que... ¡Uy, estoy listo, estoy listo! Sí... Yo ya tengo a mi team, yo ya tengo a mi team A ver, Team México, Team México Team México, Kiko va a ganar en México Yo he quitado Colombia, obviamente, papá ¿Están metiendo el corazón con Kiko? ¿Le hay que mostrarles quiénes son los mejores? Claro, claro ¡Quítase, quítase, sucios, quítase! ¡Ah, nos tenemos que quitar de aquí! A ver, suba, se acarga el chico, chico ¿Ahora sí, pero ahora sí, vamos dando, vamos, 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 que inicie las carreras! ¡Sí, dale, 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 dale Perro, 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 perro ¡O Traffic! ¡Vamos! Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos se cañaron. ¡Se cañaron, se cañaron! ¡Adiós Poco! ¡Adiós! 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 ¡Uy! 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 ¡Que haces, Uy! ¡Cocamos del mapa! ¿Cómo se arranca del mapa, amigos? ¿Se cayó del mapa? ¡Sí se cayó! Hermano, qué malo. México va ganando, eh, chicos. ¡Vamos, vamos! Reversa, reversa Ok, con mucho cuidado hasta el fin Vámonos, vámonos! Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Listo! 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 ¡No está lejos! ¡Adiós! ¡Mapopo, mi tío! ¡Me afrió! ¡Amigo, que se va! ¡Que México va representando! ¡No! ¡A la madre! ¡WTF! ¡A la madre! ¡Ah! ¡Hola! Bien, bien, se cayeron, se cayeron Ahí, ahí, por la rampa Ok, que se alegre, que se alegre Mira, mira, mira Me caí Ahí salió Nos componemos Vamos, vamos a alcanzarlos Estamos de nuevo aquí en la rampa Ahí, ahí, ahí Ahí están, ahí están Cuidado, cuidado Corre, corre Corre, corre No, nos caímos Adiós, popo Hasta luego Gírale, gírale Quítate, quítate Quítate Qué pedo, qué pedo Vamos Adiós, banco Le meto Le meto, le meto Pero no podemos perder Adiós Adiós Hasta luego Gira, gira, gira Por el turbo, por el verde Apunta, ahí está Cuidado Maestro, dale, maestro Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Mira, gira, hermano Ah, la vacuna ¿Para dónde va? Mi compañero está regresando Te cayeron Te cayeron Te cayeron A ver, por ahí Izquierda Dale, dale, dale No, que no vamos a estar caribachi Ahí vamos Ahí sí, sí, sí Valencia, Valencia No, 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 no Ahí está 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 México México Colombia Ahí vamos 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 Nos cayó Se cayeron Se cayeron Adiós Adiós tontos Nosotros vamos a ganar Con la dios Con la dios Cuálate Más a la derecha Más a la derecha A mí no me lo puse Te la muevo Te la muevo Uy Pasamos Pasamos Ah, perro Facilito Me va arrapando con el culo Va súper lejos Adiós, perdedores A ver, a ver A ver, a ver Como que perdedores Como que perdedores Ahí está Vamos Vamos Nosotros 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 Si hermano yo cuando era dirigente del carrito eso no pasaba Dale, 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 vete tú, dirige, dirige el carrito Hermano me van a quitar el bomb Hasta el fondo, hasta el fondo Vámonos, vámonos, vámonos hermano Vámonos, vámonos, vieron, 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 hasta el fondo What the fuck No, mi hermano, somos buenísimos, dispiando así Hasta el fondo Nos estamos esperando Hacemos bordales y todo What the fuck, dos Hacemos bordales y todo What the fuck Hasta doble, papi, pero bueno, aquí ya no aguantamos Ah, mira, Lessi, mira que viene ahí Mira, 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 mira ahí Hasta el fondo Hasta el fondo, no, permiso Tome, sucio No, 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 choquen Pero, Lessi, Lessi, gírale bien, gírale bien Hermano No me vas a dar así Arranca, arranca Hermano, no sé, se cayeron, se cayeron, pero nosotros pasemos Pasemos, pasemos Gírale, gírale, gírale Vamos, let's go Corre, 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 corre Sí, pues gasolinera no vamos a comprar Pero uno, bueno, chuche, sí ¡Ah! ¡Caímos! Levanta rápido, levanta rápido Que por ahí, por ahí vienen los chicos No quiero, no quiero La falta está muy bueno Bueno, ya me levanto Ahí está Corre, 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 corre Llegamos a la gasolinera ¡Llegales, Colreek! Mira, Lessi, mira quién hay por aquí atrás ¡Escúcho de aquí y los perdedores! Tíralos, tíralos Jox No había sido superderos ¡Arrancela,rot! No puede ser Llegamos a check point Llegamos a check point Los alcanzaron Pues bien Continúen la carrera malos Continúen la carrera ¡Vamos! ¡Tricolorios! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo choco! ¡Lo choco! ¡Lo choco! ¡Lo choco! ¡Lo choco! ¡Se atropellaron! ¡Se cayeron hermanos! ¡Se cayeron! ¡Vame los ojos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Kira! ¡Gira! ¡Kira! ¡Kira! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Corre! ¡Corre! ¿Ves que esos micros sueños son brutales? ¿Son mortales? ¡Corre! 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 El me encanta, vienen atrasitos a nosotros ¡Corre economy, corre! ¡Corre, corre! ¡Quítate почему, quítate! ¡Vamos! ¡Cirale! ¡Quítale, permee bravo! ¡Quítale! ¡Quítate,King! ¡Quítate! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Que no los alcanzen! ¡Adiós! ¡Nos fuimos! ¡Ay, os quemam la primera! Vamos a agarrar turbo Ya, ahí vemos, ahí vemos si nos alcanzan, eh Nosotros estamos súper flying, hermano ¡Exacto! Somoslegen parawatering negros, hayr leg Lady ¡Nos estamos escaparando! Ve activando la acción turbo hermano Es la pata bro Ahí está amigo, ya traemos turbito eh Uy, que playamos Pero no, Alexi ¿Qué haces? ¡Qué haces! ¡Extremo dicho! Bueno hermano, hermano WC ¿Qué pedo? Ay, somos buenísimos No me gusta ¡Ay, pedo! Amigos, no llegas a su coche ¡Corre, corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Súbete, subete! ¡Llecha, derecha, derecha! ¡Por el turbo, por el turbo! ¡Corre, corre, corre! ¡Ale si a atropellarlos! ¿Quién te cree? ¡Este es maldito desgraciado, Frank! ¡Te voy a atrapar! ¡Hermano, hermano! ¡El siguiente checkpoint! ¡Hasta la próxima! ¡Feliciente vehicular! ¡Es nuestro momento! ¡Es nuestro momento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arraguen! ¡Acelera, bien! ¡Cómo atrás, amigo! ¡Creo que hagas a la puta! ¿Cómo hicimos eso? ¡Sí, güey! ¡Ostras! ¡Lo que pienso es que nos matemos! ¡Gira, gira! ¡Izquierda, izquierda! ¡Ale, sí! ¡Gírale! ¡Gírale, gira! ¿Qué crees que estoy haciendo? ¿Pero qué crees que estoy haciendo? Vale, vale, vale ¡No, no, no! ¡Campe, campe, campe, campe! ¡No! 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 ¡Hemos caído! Hermano, nos componemos, nos componemos Vale, a la derecha, yo por ahí, por ahí creo que los vi, eh Ahí está, acelera, los vi pasar, los vi pasar, están cerca No, amigo, no estamos cerca, ya nos vimos Los huelos Ahí, ahí veo, ahí veo un accidente, al frente, al frente, al frente, ahí está No, nos paramos, la repachada, hermano ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ahí está! ¿Qué pedo? ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Chula, no! ¡Ahí está! ¡No, no, 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 no! ¡Organízate, perro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vente, toca a plenar! ¡Cobrecito! ¡Dale, dale, toca a plenar! ¡Dale, dale! ¡Aquí, aquí no podemos... ¡Hacemos el rayo, mancúe! ¡Si la liamos aquí, nos caemos al vacío, hermano! No, no, el carrito, el carrito Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No, no, no Ok, Alexi, hay que irnos como tortugada Lento, pero seguro, lento, pero seguro Vamos a por ti Vamos, de reversita, ahí está Ok, ahí está Ok, ahí está Ok, ahí está ¡Turbo, turbo, turbo! ¡Frenamos, frenamos, frenamos, frenamos! ¡Quítate, sucio! ¡No, no! Ok, 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 nos vemos aquí juntos ¡No, Leo! ¡Qué pasa, Diego! ¡No, Dios! ¡Qué pasa, Diego! ¡Ey, nos sabotearon! ¡Eso es sabotaje! ¡Sabotaje! Pero, Alexi, mira, nos cambiaron ¡No, no! ¡Najaron el presupuesto, hermano! ¡Por perder tanto! ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi carro último modelo? ¿Por qué me entré en esta caja? ¡No, la cajita de Amazon! ¡Qué pedo! ¡Cuán! ¡No, no se vale con esto! ¡Ah! ¡Oye, oye! ¡Pero corre más! ¡Sí, es verdad, es verdad! ¡Va súper rápido! ¡Y se conduce mejor incluso! ¡Es verdad! ¡No, la caja! ¡Claro, no tener ruedas! ¡Va arrastrándose! ¡Curre, curre! ¡Exacto! ¡Y como estamos en el 7 y mucha arena desbaladiza! ¡Arranca! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Pero, pero, bro, 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 bro! ¡Se dobló la caja! ¡Cómo no podemos caer si tenemos una caja! ¡Jope! De resistencia, un 5, pero de velocidad está muy bien, la verdad ¡Está muy Gucci! ¡Tata Gucci! ¡Vale, vale, vale! ¡Cuidado, subimos aquí! ¡Vale, ahí! ¡Ahí está! ¡No somos los mejores conductores, pero no lo hacemos tan mal! ¡Uy, santo, santo! ¡No te muevas tanto, hermano! ¡Y si no aceleras tanto! ¡No, tú no aceleres tanto! ¡Vámosle! ¡No, tú te estás moviendo mucho, hermano! ¡Ya te pareces a Shakira, bro! ¡Curre, curre! ¡Jajaja! ¿De dónde crees que saqué la habilidad de conducción? ¡Ahí está! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡A ver, cuidadito! ¡Aquí suavecito, suavecito! ¡Aquí con calma, con calma! ¡Me estoy golpeando con todo, hermano! ¡La caja se está bollando! ¡Sí! ¡Sí, mira! ¡Ya tiene huequitos, hermano! ¡Los agujeros que le has hecho! ¡Ahí está! ¡Con esta caja ganaremos el reto! ¡Y todos los millones de dólares que nos den esos sucias! ¡Sí! ¡Vamos a ganar! ¡Uy, esta gente! ¡Ahí está, ahí está! ¡Con cuidadito! ¡Con la curva! ¡Oye, la gente es muy tramposa, eh! ¡No te acerques, no te acerques! ¡Esa gente es muy rata! ¡Es verdad! ¡Exacto! ¡Ya tienen que estar cerca de la meta! ¡No! ¡Amigo! ¡Estamos a punto de llegar! ¡Son horribles! ¡Corre! 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 ¡Se cayeron! ¡Se cayeron! ¡Porque no tienen la caja 3000! ¡La caja más... ¡Exactamente, bro! ¡La caja más rápida de todo esto! ¡Uy! ¡Sale en la curva del diablo! ¡Que puedo! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Porque no es otro! ¡Cuidado! ¡Vale, vale, vale! ¡Corre, viejo! ¡Por las cajitas! ¡No! ¡No! ¡Levanta, levante! ¡Levanta! ¡Andrena! ¡Curre, cuido, cuido! ¡Gira, curre! ¡Gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Y ya! ¡Se pone en la rueda. ¡La tapa! ¡Vamos! 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 ¡Nooo! ¡Casi! ¡Ay, Dios, popo! ¡Hola! ¡Competidores! ¡A ver qué bueno tengo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Que asco! Los tenemos enfocados ¡Cuidado! Despacito, despacito ¡Acelera viejo! ¡No hay que cansarlos! Hay que chocarlos, hay que mandarlos también ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡Cadaremos, llegaremos! ¡Acelera viejo! ¡Nunco han visto! ¡Corre, corre! ¡Esta de aquí atrás! ¡No, no, no! ¡Aparte misión! ¡Acelera viejo! ¡Acelera viejo! ¡No! No, 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 no Gracias No puede ser No puede ser No, no, no Ope, Alex, y siempre perdemos, siempre hermano No, tenemos que hacer algo contra esa gente, bro De verdad, tenemos que hacer algo de nuevo Hola, bro ¿Cómo andamos, Opie? Hermano, hermano, ¿qué les pasó? Nos caímos también, bro Nos caímos No, no puede ser Es su culpa, es su culpa Hagamos una cosa, hagamos una cosa Dejémoslo como un empate, hermano Yo lo veo, ¿eh? Como un empate ¿Cómo como un empate, hermano? Como un empate, no, no, no Les propongo una cosa, vámonos de aquí, Alexi ¿Qué? ¿Qué? Oye, Alexi, 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 Alexi Hermano, 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 me excesionaste Bro, 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 la traición La excesión Ahora sí, hermano Me dio el vehículo y me va a ganar el premio Adiós, el mío ¡No, no, no, no! ¡Te vas a ganar el premio! ¡Me ha ganado el perro! ¡Suscríbete!